¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Guarredi! La banda roja realiza el primer gol, lindo centro, metía Isa Ucedo. Primero Javier Uceda se levantaba y con la testa le metió el centro y al final la pelota al fondo de las redes. No pudo hacer nada acordando que se quedó parado simplemente una mala defensa de Bolívar. No dejan cabecear solito al delantero de la banda roja. Festeja ahora con la curva sur, con la mafia roja que está ahí en la curva sur del estadio Real Losíles. ¡12 minutos del encuentro! ¡Alguarredi 1! ¡1! ¡Bolívar 0! ¡Raúl! Dos saques de esquina y en el último saque de esquina peligrosísimo. Y ahí para remeter Marquenumbá sobre el minuto 13. Así que bueno, un partido que sin duda significa ya las tres unidades parcialmente. Pero ya bueno, Always Ready ya era el dominador de este partido. Bolívar tenía lo suyo con ese remate de Alex Granel. Pero Always Ready no desaprovechó esta jugada de Armin. Otra vez Goitian, rena su andar, combina la pelota con Saavedra, sigue Saavedra, atención, abre para la banda izquierda para que vaya Granel. Avanza Metro con balón dominado, sigue Granel, atención, sigue Granel, deja la pelota para Abrego. Este le pegó, media vuelta y esa pelota casi al fondo de las redes, estaba tendido Orlando Bosquera, no pasó nada. La pelota se va pesando el palo izquierdo, luego de ese remate mordido de Montenegro, no pasó nada. Se viene Ramallo, está habilitado Zanguinetti. ¡Gol! ¡Gol! De la banda roja, de Always Ready, del equipo aldeño, salte, salte Curva Sur, salte la mafia roja aquí en el Celes. Lindo pase de ovejero para Zanguinetti. Cometió y metió esa pelota una vaselina. Hizo una de los dioses, hizo una del fútbol europeo Zanguinetti. Lo colgó a Cordano que estaba resignado. Y a los 45 minutos cumplidos, Always Ready 2, Bolívar 0, Raúl. Una jugada magistral de Javier Zanguinetti que colocó de globito sobre el arco de Cordano. Que hace varios minutos atrás estaba un poco al margen de lo que es el área central. Es decir, salía de su terreno y por ello lo vio adelantado Javier Zanguinetti para marcar el 2 a 0. Quizás cuando no lo merecía porque Bolívar atacaba con todo y todo. Estaba contra el tiempo y era adversario. Y ahora, Always Ready creo que liquida el partido de Armín. Liquidado el partido. ¡Gol de Bolívar! Tres minutos tuvieron que pasar de la primera parte. Un largo pase, se durmió la línea defensiva de Bielsterman. Un buen pase desde Jiménez para Fernández que corrió toda la banda izquierda. Se durmió la banda derecha. Se durmió Echeverría en Bielsterman. Aprovechó, lo dejó pagando Echeverría. Muy bien Fernández. Y con toda la categoría del mundo pasó esa pelota a la última línea hasta el fondo de la RIS. Tres minutos de la primera parte. Bolívar 1, Bielsterman 0, Raúl. Una memoria ganadora que estaba ya un poco opacada hace dos empates y una derrota contra Die Strongest. Pero ahora Bolívar se pone arriba en el marcador. Una jugada de pared, una escapada de Fernández. Y ahí le pone, ahí sobre el arco del portero Vanegas. Bolívar gana 1 a 0 sobre el minuto 4 de la primera parte de Armín. La modernización del estadio. Dando silencio. Se han dominado Sibar. Se viene, atención Fernández. Está en territorio enemigo. Pueden levantar el centro. De centro para atrás para el tanque de Ramos. De primera le pega y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Viranda! ¡Viranda, Miranda! Nueve minutos de esta primera parte. Golazo de Bolívar. Linda jugada. El colectivo de la Academia. Tal como lo anunció Sago en toda la semana. Que veríamos otro Bolívar. Y hasta ahora en los nueve minutos de esta primera parte lo estamos viendo y lo estamos comprobando. Un Bolívar agresivo. Un cento de Rodríguez. Descarga muy bien el tanque Ramos para el otro delantero. Miranda le pega de primera. Y esa pelota pasó rozando el palo izquierdo. Y al final se entró hacia el fondo de las redes. Nueve minutos de esta primera parte. Bolívar 1. Bolívar 2, perdón. Bill Estremancero. Raúl. Así es, una jugada maravillosa. Una genialidad de Miranda que se fue mirando hacia la curva norte para festejar con sus brazos en alto. Bolívar ya lo merecía. Un Bolívar de Sago tranquilo, cauteloso, con mucha técnica, solidez, estrategia. Se mostró todo lo que es el sistema táctico bastante perfecto del cuadro dirigido por Sago. Un cuadro de Bolívar que salió con calma. Y ahí consigue el segundo tanto como para conseguir y asegurar la victoria. Que hasta ahora con esta victoria sumaría 21 puntos el equipo de Bolívar Armin. ¡Gol! ¡Gol! De la cadena, de la academia. Nuevamente Álvaro Rey, 23 minutos de esta primera parte. Estaba resignado el rojo, estaba volteado todo talmente al área de Bolívar. Aprovecha muy bien la academia. Un pase largo de esta vez Fernández. Un cambio de frente. Álvaro Rey engancha y se vuelve goleador. Con la zurda hacia el palo derecho de Vanegas. Que no pudo alcanzar ni siquiera rozar esa pelota. Y se va al fondo de las redes. 24 minutos de esta primera parte. Bolívar golea. Tres tantos contra cero. Bisterman Raúl. Así es Armin. Y Álvaro Rey como queriendo decir. Aquí estoy yo para salvar. Otra vez para recuperar mi nivel de juego. Y aparece en el momento preciso Álvaro Rey para convertir el tercero. Y Bolívar asegurar las tres unidades, escalar posiciones. Y sobre todo tratar de recuperar ese nivel de juego. Que bueno, esa memoria que había perdido como ganador. Atención Bolívar. No se cansa de atacar al Bisterman. Atención. Se viene Fernández. Engancha Fernández. Sigue Fernández. Se está en el área. Fernández. Puedes buscar el cuarto. Linda jugada. Se engolocinó mucho con la pelota. Este es Álvaro Rey. Y golazo. Gol. 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 Gol de la Academia. 33 minutos. Y quién lo para Álvaro Rey. Está imparable esta noche. El español se revive con la hinchada. Resurge la Academia. Resurge de las cerezas como el ave Félix. 34 minutos Álvaro Rey. Linda jugada. Lo dejó pagando a un jugador en último de la última línea de Bisterman. Y frente al arco contra Vanegas. Un tiro cruzado. Y al fondo esa pelota de las redes. Ahora Bolívar le va ganando 4 a 0 a Bisterman Raúl. Álvaro Rey para señalar su segundo gol en lo personal. Y decretar el 4 a 0. Ya lo que es en la primera parte. Bolívar en una noche célebre. La verdad fascinante para los hinchas de Bolívar. Y qué dirán muchos hinchas. Que en esta semana hubo muchas críticas. Mucho dolor de cabeza en la parte interna. Pero Bolívar se saca la espina del corazón. Gana 4 a 0 Armin. En territorio enemigo. Buen pase para Ramos. Atención Ramos. ¿Por qué no le pega Ramos? Engancha Ramos para la zurda. Gol. 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 Celeste. Gol de Bolívar. El tanque Ramos. Señoras y señores. Lenta jugada personal. Lo vio Fernández solito para la banda derecha. Ramos. 39 minutos. Hizo el enganche para su zurda. Un remate cruzado. No llegó Daniel Baca. 39 minutos. Bolívar está por encima de Stronger por un tanto contra el cielo. Lo celebra Sago. Lo lamenta Florentín. Bolívar 1. Stronger 0. Raúl. No desaprovechó ahí su genialidad. Leonardo Ramos el uruguayo para clavar por abajo del arco de Daniel Baca. La celebración, la verdad inédita, insólita con su cuerpo técnico. Se fueron a abrazar todos. Todavía continúa la celebración de ese gol mágico de Leonardo Ramos. Un gol memorable aquí en el Siles. Quiñones le pega a Barbosa. Gol. 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 18 minutos de la segunda parte. Un despegue corto de la Academia. Barbosa le pega muy bien. Adivinaba ahí Cordano, pero no pudo contener esa pelota con sus manos. Pasó pesando ahí el palo izquierdo de la pelota y casi pidiendo permiso. Ingresó a la línea última de la cancha y al final la pelota se va al fondo de las redes. 18 minutos. Barbosa dice que el Tigre le está empatando uno a uno a la Academia Raúl. Barbosa, el brasilero inspiradísimo, con el corazón abierto se fue y los brazos abiertos. Se fue a celebrar con su cuerpo técnico. Ahí se sacó de, bueno, mucha, mucha bronca. Bueno, por ahí contenida tal vez de Barbosa. Pero se fue a celebrar gritando y corriendo hacia sus compañeros y a lo que es la banca de suplentes. El empate llega finalmente. Quizás cuando más lo buscaba y cuando más Bolívar dominaba la pelota, el Tigre de Achumani se animó con Barbosa. Buscando el tercer zarpazo el Tigre. Atención, sigue Zagredo, deja la pelota para atrás. Juega, atención, Rudy, le pegó Rudy. Uy, 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 uy. Me parecía que pellizcaba la pelota, Cordano. Un dos en cortita para Ramiro Baca, metido al centro. Black Bogle. Gol. 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 36 minutos de la segunda parte. Rolando Blackburn aprovechó que la defensa... de Bolívar, estaba en otra un tiro de izquierda que hace cortito Rudy Cardoso para Ramiro Maca, levanta la cabeza Ramiro, lo ve solito, Rolando Macbun, sin ninguna marca Rolando se elevó y cabeceó muy bien el toro, y a la banda derecha, al lado derecho de Cordano que planeó pero no le llegó a los 36 minutos el Tigre, ahora sí volteó la tortilla a Bolívar y Stronger 2, Bolívar 1 Raúl, a 8 minutos de que Bolívar pueda empatar este partido de Stronger, se pone arriba en el marcador con un fulminante tiro de Rolando Blackburn hace que el Tigre pueda levantarse y consolidar las 3 unidades falta mucho más todavía bueno, van a ser minutos de minutos determinantes, Armin es Saúl Torres, cuidado que se escapa Willy, buscando el tercero Willy, 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 Willy ¡Gol! 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 Sentenciado La historia señoras y señores en el último minuto una carrambola que se hace la defensa de Bolívar eso no puedes dárselo a Willy Barbosa porque te enchufa uno lo hizo Barbosa, aprovechó una desconcentración de la línea defensiva de Bolívar le pegó de larga distancia, lo dejó perpléjico ahí a Cordano que simplemente hizo vista como la pelota entraba en el ángulo izquierdo de su arco Bolívar está perdiendo uno contra tres contra el Gualdi Negro se queda el Tigre con el Clásico, se acaba nomás en cualquier instante y hasta mirando su cronómetro Jordi Alimán, el tarijeño le va a dejar esto más a Bolívar hasta ahí nomás llegó Villaville, está ganando el Tigre tres tantos contra uno y en estos momentos Jordi Alimán dice que nada más señoras y señores bajó el telón de este partido, bajó el telón de este Clásico 220 no pudo ante Diestrongues más envalentonado y el Tigre se viste de gala con la figura de Barbosa creo que le faltaba solo eso para consagrarse el mejor jugador de este Super Clásico la noche de Barbosa